de la ciudad de Guapaquero, un saludo para ustedes, para su madre, señora Juani, señor Padre, saludazos, un buen amigo, saludazos de Francisco y Madero, saludazos, de parte de Palomo, el campeón, el segundo sax, compadre, 18, y la señora, está perdido, mira los libros, que los tiene secos, dice Ricky, ok, vamos a continuar con los otros músicos, gracias por ahí, una vez en el grupo aparecido, continuamos, deseándole muchas, muchas felicidades a Gaby Alonso, muchas, muchas felicidades. Gaby Alonso 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 ¡Sigue volando! ¡Sigue volando! ¡Seludos a su pareja, los dos perros de Cerro Blanco! ¡Seludos a su pareja! ¡Dale! ¡Seludos a su pareja, los del norte! ¡Seludos! ¡Seludos! ¡Seludos a su pareja! ¡Seludos a su pareja! ¡Seludos a su pareja! Música 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 Mira con todas sus ganas, mira hacia el ganador Tira en el bajo enemigo, tira, tira, bajador Con penadera es tu salón, el mundo lo comprobó El cielo ni que lo rodeo, si es el mundo ganador Música 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 Mira con todas sus ganas, mira hacia el ganador Tira en el bajo enemigo, tira, tira, bajador Con penadera es tu salón, el mundo lo comprobó El cielo ni que lo rodeo, si es el mundo ganador Música Tira en el bajo enemigo, tira, bajador Música 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 Música